Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, en esta ocasión quiero compartirles un servicio más que hemos traído a este salón para nuestros clientes, para celebrar justamente su gran día, su boda. Y ellos nos han dado la oportunidad de ser parte de este gran evento, a lo cual nuestros clientes nos han solicitado la decoración del salón, donde pues realizamos el entelado en la parte del techo de este salón. Colocamos telas en color blanco, luces vintage, luces punto de estrella y la dona de flores en la parte del centro. Este salón de usos múltiples pertenece al hacha de ayuntamiento del municipio, pero pues ya con toda la decoración y la ambientación que hemos realizado, pues se transformó prácticamente todo el lugar. También nuestros clientes nos requirieron el servicio de mesa y silla, losa, cristalería, lo cual desde el día de ayer, pues ya también realizamos el respectivo acomodo de todo. El color que nuestros clientes nos pidieron que resaltara justamente en cuestión de la mantelería y toda la decoración, es el color hueso o marfil con el tono chedrón. Es una tonalidad que está bastante en tendencia en todas las bodas. No queríamos que la mantelería se viera como un evento de quinceañera, así que por eso colocamos el mantel hueso con un camino de mesa también en la misma tonalidad y ya los moñitos para la silla sí decidimos que fuera todos en el tono chedrón y las servilletas, pues intercalamos una hueso y una chedrón. Así quedó la decoración de la parte de la entrada hacia la recepción. En las flores usamos justamente las tonalidades correspondientes que nos solicitaron y también instalamos este cuadrito de bienvenida alusivo a la boda de Fabi y César. Sí le pusimos bastante empeño, bastante corazón en la entrega de este servicio y creo que se ve reflejado en todo este resultado de ese trabajo. El lugar más especial e importante de este salón es la mesa de honor o mesa principal. Justamente es donde se van a sentar los recién casados y la verdad es que también le hemos puesto bastantes detalles que hacen que esta mesa luzca verdaderamente elegante, digno de los novios. Y de este lado, amigos, hemos puesto también las letras gigantes con las iniciales de los nombres de los novios. Amigos, si ustedes están próximos a tener un evento, a celebrar su gran día, su boda, fue para nosotros un placer y un gusto poderles mostrar o poderles compartir esta opción de decoración que podrían usar en su próximo evento. Ojalá que pudieran tomar alguna de estas ideas. Nosotros se los compartimos con muchísimo, muchísimo gusto. Gracias por ver este video si llegaste hasta aquí. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Dios los bendiga, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Regálenos like, por favor, compartan el video. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye, bye.